hola muy buenos días tardes y noches el siguiente vídeo va a ser para por ahí responder unas de las dudas que han salido en las últimas clases ya ven que por ahí de este no hemos tenido oportunidad de vernos entonces voy a tratar de recapitular lo que hemos estado haciendo no por ahí ser un tanto breve pero igual pues pueden surgir más dudas o pueden surgir más detalles igual si les pido que pues hagan de favor y dejarlo en los comentarios igual para que por ahí haga eco esto entonces lo primero que recuerdo y de hecho por aquí lo tengo apuntado en notas era que me preguntaban sobre los planos entonces cuál iba a ser el orden de los planos por ahí si recuerdan traíamos lo que era una hoja que habíamos nombrado a 101 que era igual iba a cambiar de nombre en su momento está ahorita lo que tiene es un host o está hospedando lo que son los planos de inicio o listado de planos entonces traemos un name que va a ser el plano general aquí van a ir simbologías van a ir algunos elementos varios luego viene lo que es la planta de conjunto lo que es el a01 por aquí viene el a02 que es la planta baja como quien dice es el nivel uno más 10 luego viene el a03 que son los alzados laterales a04 que es el alzado principal y posterior a05 y aquí este es donde voy a hacer una pausa ya que dice planos varios porque son varios cortes entonces ahorita me gustaría empezar con este es algo muy sencillo de hacer si nos vamos por ahí a lo que es el nivel 110 yo puedo primero bueno voy a entrar aquí a lo que es la la el formato de plano luego decir h h no más para esconder temporalmente que por ahí no se tendría que ver y por acá le voy a decir que no quiero ver nada ahorita a ver si me respeto ahí está ya me dice que no se ve nada simplemente se ve lo que es la planta tengo lo que son los ejes y tengo lo que son los cortes por aquí viene lo que es un viewport y luego lo vamos a ver qué onda con esto pero me interesa contar lo que son los cortes dice que hay 1 2 3 4 y por el otro lado hay 1 2 3 entonces significa que por ahí traemos 7 cortes qué es lo que podemos hacer dentro de este que dice planos varios por acá le puedo decir por aquí que me lo duplique si no me deja duplicarlo podemos aplicar el clásico seleccionarlo control copy control paste si no me deja hacer eso igual tendría que ver una forma de duplicarlo lo que acababa de hacer dónde está según yo y también aquí está ya miren por ahí me dio un error de éste pero es éste como había hecho un x x que era el 380 que es la azotea me marcó este error perdón déjenme lo vuelvo a renombrar entonces éste lo podríamos hacer como un 06 y ahora sí podríamos decirle control paste de nuevo por ahí 7 no déjenme hago una pequeña pausa está quiere activar esto de acá del mouse entonces tenemos lo que 5 6 y 7 vamos a ver si en cada uno de estos pueden entrar dos secciones entonces sección 1 jalo suelto y por aquí espero que cargue no entonces si la escala llegar a ser muy grande vamos a revisar cuál es la escala en la que se está trabajando dice que es 125 queda muy grande para el tamaño que ocupamos qué es lo que podemos hacer bueno de primera instancia es darle doble clic para salir de la vista voy a seleccionar todas mis vistas que traigo por acá y envío que o escala de valor por este lado le voy a decir que quiero 1 25 a ver si me deja hacerla está 1 25 aplicar y en teoría todas tendrían que ser 1 25 1 25 es lo que te lo traía bueno vamos a bajarlo a 1 50 creo que es lo que ocupábamos 1 50 aquí ya está 1 50 vamos a ver si aquí ya está 1 50 también ahora cuáles otros detalles bueno ya está acomodado 1 50 vamos a acercar más o menos si está centrado doble clic de nuevo voy a inhabilitar lo que es el recuadro ahí está voy a pedirle ahora que no quiero que se muestre toda la que bueno aquí tengo un viewport no sé bueno luego lo estaré usando a lo que es la la topografía entonces qué hacemos con esto vamos a ver si por ahí podemos resaltar otra vez este recuadro y decirle que este es el de la imagen ok la imagen ya no ocupamos vamos a ver si permite borrarlo esta ya se borró aquí está a través de nuestro cuadro grande que traíamos y ahora sí podemos hacer recorte entonces ahorita estoy visualizando lo que traigo por ahí de de elementos no vuelvo a apagar y quedaría completo ahí está entonces queda nivel cero que los otros cortes y ahorita este call out no me interesa verlo lo voy a esconder le voy a decir que quiero que se apliquen los cortes estos voy a tratar de aclarlos ahí están anclados los pequeños entonces aquí ya lo que hice fue tratar de alinear los elementos y lo que son las burbujas igual por ahí buscarla que más se nos acomoda no si no traemos una al tamaño pues igual sería buscar realizarla para que no estorbara y la otra es es recordar que no todo el tiempo vamos a ocupar todos los ejes entonces en este caso este no lo ocuparía este no lo ocuparía muy probablemente este sí este al parecer no este lo puedo quitar igual este lo puedo quitar este corte lo dejo este también lo dejo este lo puedo quitar y esos últimos dos los dejo entonces se fijan aquí ya no tiene sentido ese codo simplemente hago esto lo otro que puedo hacer también es para que no tenga tanta jerarquía lo que es el eje de corte o la línea corte lo que puedo hacer es entrar a editar tipo y por aquí buscar donde puedo modificarla en este caso vamos a ver si es esto me permite dice que es el call out métrico 3 está en no por acá un section gate tampoco vamos a ver si en visibility graphics vg aquí está secciones o sections vamos a decirle que lo queremos en halftone decirle aplicar ok se fijan aquí cambia el tono es nomás para que no tenga tanta jerarquía y a este le decimos aplicar entonces quedaría por ahí algunos detalles no la idea con esto es que vean que se puede estar realizando ciertas modificaciones que no entorpezcan el dibujo aquí estarían acomodados dos de los cortes igual les digo estoy haciendo pozos aquí en el vídeo para que no se haga tan largo esto igual empecé en el 7 por alguna razón este cargo el 3 por acá cargo el 4 regreso por acá cargo el 5 7 vamos a ver si en estos a lo mejor de dos en dos y le ponemos detalles al lado es que aquí está entonces hasta esta parte ya quedarían lo que son los los acomodos de los ejes planos y lo que es él vista de planta de género número de una vez este sería el 09 entonces 380 que lo que tenemos ya como rica es el planta de conjunto en esta sección en esta sección en esta parte va a ir información luego por acá tenemos el 110 de igual manera en esta parte le podemos poner información alzados laterales aquí está bien igual queda mucho el detalle de sombra pero aquí sí se aprecia viene por acá lo que son los otros dos alzados igual aquí traigo un detalle con estos cortes y la otra de igual manera lo que pueden hacer es en alzados es poner la sección de secciones o cortes donde esta sección por acá en halftone tono medio para que no influye tanto no entonces igual no sé por qué aquí se me escondieron todos los ejes déjenme los busco una vez teoría 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 tendrían que estar más o menos aquí y vamos a sacar este vamos a sacar este si se deja este 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 un height elements ok un height elements este y de este lado si esconder los que no ocupamos ah no 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 tomo no tomo no tomo no tomo no tomo ok votación elementos de sección de estas ahí section aquí está arriba halftone aplicar ok y ya con eso no entonces igual les llegó esto les puede servir de referencia para lo que son los el cómo acomodar estos planos no entonces igual estaba bien del 1 al 9 el a 0 1 aquí podríamos poner de una vez lo que es la vista de la copia 3d déjenme la busco vamos a hacer esto vamos a tener que sacar 3d vamos a decirle que vamos a aplicar la vista con detalle para que nos dé una igual copia 2 renombrarla vamos a poner es single es a las 2.30, 2.20 2 y fracción, pero en septiembre septiembre 21, septiembre 22, aplicar que es en la tarde y prendemos sombras esto nos va a ayudar para muchas cosas entonces, teniendo ya esto déjenme volver a cerrar todas las vistas me voy al plano que está por acá y simplemente jalo ese que dice A00 voy a pegar por aquí igual puedo cambiar la escala que sea 1.50, va a quedar más grande no hay problema con ello luego vamos a hacer un ajuste para ver si queda igual o no queda igual, ya que va a estar este listado de planos, supongo que 1.75 se va a ver bien, vamos a ver custom 1.75 ahí está, 1.75 va a haber información igual de este lado déjenme la señalo va a existir por aquí información y este plano se va a hacer más largo entonces ahora sí aquí le paro la señala es como la señala 2.75 2.75 Gracias.